No te caigas ¿Cómo estás? ¿Te has hecho daño o no? Estamos aquí metidos entre dos rocas madres de Sierra Nevada viendo el veleta y todas las pistas para nosotros ya no hay casi esquiadores y las baterías de los móviles David, después de estar todo el día esquiando contigo y subiendo algún twist que otro y algún post en Facebook, ya la tengo lista ¿Sabes lo que me traigo? ¿Qué, Manuel? Me traigo mi batería auxiliar que siempre va conmigo ¿Te la enseño? Sí, por favor Pues mira, voy a dejar aquí el teléfono móvil El producto se llama Power Monkey Extreme y es una batería auxiliar con su panel solar también incluido y que vale para cargar cualquier tipo de móvil, ¿eh? Es universal Ahora mismo yo aquí traigo las piezas necesarias para cargar en micro USB que es mi smartphone Mira lo que trae Mira que estuchillo más guapo Esta es la batería auxiliar ¿Sabes qué carga tiene? 9.900 miliamperios ¡Qué barbaridad, Manuel! ¿Sabes qué carga tienen los móviles? Aproximadamente los más grandes, de pantalla más grande 4 pulgadas, unos 2.000 miliamperios, 2.200 Entonces si tienes aquí casi 10.000 miliamperios de carga son 5 cargas de tu móvil Aquí tienes para 5 días, estás por ahí en las montañas perdidos Una batería auxiliar que se carga, mira, por corriente a través de ese conector Evidentemente en la mochila tengo la fuente por si me quedo tirado por algún sitio Ajá Y aquí esta salida la tengo USB y un pinchito ahí Por USB me salen 500 miliamperios Ajá Y por este me salen 1 amperios ¿Sabes que puedo cargar también un iPad? No me digas Sí, sí, un iPad puedo cargar O sea que puedo dar servicio a dos teléfonos móviles o a un iPad y a un smartphone Ajá Y mira que guapo lo que tengo aquí Porque si esto soy capaz de agotarlo Mira lo que tengo, ¿me veis? Esto sí que enrolla, ¿eh? Es un panel solar ¿Pero cómo puede ser que venga tantas cosas en un mismo producto? Un panel solar, ¿lo ves? Esto es una placa fotovoltaica Y por aquí tiene una entrada, una salida de USB Que conectando el cable este Que lo voy a conectar ya, por cierto, porque estoy ya fuera en carga mínima Ajá Y lo engancho directamente a mi móvil Mira lo que hace Acércate para que oiga el ruido Ha vibrado Y se ha encendido Y ahí está el S de carga, ¿vale? Mira a ver si aquí Lo voy a apagar A ver si puedes ver el pilotillo de carga No se ve, no se ve Sí, mira, se ve ahí Un puntillo rojo Pero no te preocupes Porque ya ha sonado Ya está cargando mi teléfono móvil A través de la energía solar Cuando ya caiga el sol, evidentemente Tendré que usar mi batería auxiliar Que mira cómo se usa Esto es muy simple El mismo cable que tengo Lo conecto aquí a la salida Y ahora, mira, esto es táctil Hago pum pum Ahí apago Hago así ¿Ves? Está parpadeando Y ya lo tengo encendido otra vez Ya me está ahí el piloto de carga Qué bien Manuel, yo lo estoy viendo Lo estás viendo, ¿verdad? Sí señor Pues esto es un producto Que ahora en verano Está muy bien llevarlo por ahí En tu mochililla No ocupa espacio, como ves Y te puede salvar de un apuro Como aquí en Sierra Nevada Para poder seguir a los compañeros En Twitter y en Facebook Y ver a ver qué hacen, ¿vale? Muy bien Manuel Pues mira Mira el Veleta Mira Sierra Nevada Que nos vamos a pegar ahora Una bajada Por todas estas pistas Hasta llegar Por el río Hasta mismo Prado Llano Espero que te haya servido Esto de utilidad Creo que vas a comprar uno, ¿no? Sí, seguro Para ir contigo Para siempre Si no me lo regalas Pues... Me compraré Un detallazo Deja tener un detallazo contigo, David Sí, me ha gustado ese... Ese detalle Esa frasecica Bueno, compañero Que no me canso de decirlo Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo videotutorial Un abrazo Desde aquí de Sierra Nevada Un sitio espectacular Ahora me voy a quedar Unos cinco minutitos En posición De meditación Y voy a... Rodearme de este magnífico paraje natural Aquí en la sierra Y voy a desconectar un poquito Y... Como siempre Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, Manuel Sabes lo que tienes que hacer Claro Esto y con esto, ¿no? Claro, Manuel Pues te cedo mi energía Y como siempre, David Vente para acá Vente para acá Genera David, genera Genera Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Gracias.